VAMOS A VER QUE TENEMOS AQUÍ Lufthansa anuncia que sigue en huelga con sus empleados Conflicto en Ryanair con el resto de trabajadores Madre mía Esta gente que va de que sabe manejar y no tiene ni puta idea de volar Fan mio, que tenemos aquí Vamos a ver Esto lo hicimos, esto ya pasó, esto no está de moda, esta quebró, esta la quebré yo Y esta no la conoce nadie Oye Dux, y no tienes pensado Si, si, tengo, tengo pensado, muy buena pregunta Si resulta que bueno, he estado tan ocupado lidiando con todos estos problemas que otras aerolíneas me vienen llevando a cabo Y realmente no he podido centrar en lo que es mi base aérea Level 1 Pero bueno, no pasa nada Resulta que me he enterado de cierto individuo, cierto elemento que va volando por ahí Y ni siquiera yo le he dado permiso expreso para poder hacerlo Pero no pasa nada Igual el día 20 le podemos hacer una visita Pero bueno Pero bueno Pero bueno No pasa nada Gracias por ver el video.